Bienvenidos a este vídeo nuevo. Espero que tengáis mucha gana para trabajar porque aquí hay tela marinera. Bueno, tampoco es para tanto. Hoy vamos a ver la hoja número 2 de la serie 6 melodías para 6 cuerdas. Son seis melodías, una para cada cuerda y tiene siempre el mismo patrón rítmico. Hoy vamos a usar el patrón rítmico que hace negra negra blanca. Es decir, negra negra blanca, descansa, negra negra blanca, descansa. Ta 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 ta. Bien y el acompañamiento va a ser con ritmo de reggae al estilo caribeño, el sabor caribeño. Adelante partitura. Seis melodías para seis cuerdas. Esto es hoja número 2. Esta es la primera melodía que se toca en la primera cuerda, la segunda melodía que se toca en la segunda cuerda, etcétera, hasta llegar hasta la sexta cuerda. Recuerda que se toca desde el final, luego doble barra de repetición, repetimos una segunda vez y seguidamente nos pasamos a la segunda cuerda. Hacemos lo mismo hasta llegar hasta la sexta cuerda. cuenta atrás. Dos, un, dos, tres, cuatro. Repite. Pasamos la segunda cuerda. Tercera cuerda. Repite. 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 Cuarta cuerda. Repite. Repite. Cuarta cuerda. Quinta cuerda. Sexta y última cuerda. Repite. Constante. Amor. El agover. Termina. Asa. Pasada. 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 Epete. hoy es la despedida un poco más antes porque muy cortito esto, pero espero que lo habéis pasado bien y ya muy pronto viene hoja número 3 con un ritmo un poco más complicado, cada vez un escalón más y poquito a poco vamos a aprender y leer muy bien por solfeo. A que os he dado un susto. Bye bye.